hola 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 probando el sonido hola hola probando el sonido probando el sonido bueno vamos a probar el sonido respecto a la musiquita vamos a probar el sonido respecto a la musiquita hola 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 creo que va bien vamos a suponer que todo va bien epa vale ya está vale ahora ahora como estamos bueno hola y bienvenidos fans del video games hoy estamos aquí voy a decir no más sky no no es no más sky lo otro lo que no es no más sky el brujero toca el brujero vale entonces vamos a ir vamos a hacer hoy principales porque como siempre no he jugado a nada fuera de cámara joder que puto susto hola cadáver ya está nada pues eso no he jugado a nada fuera de cámaras así que es lo que hay ah que es un guiverno que lo tengo un poco alto al menos para mí ahora me lo bajaré si acaso no encuentro la hierba que no encuentro es lo del no sé qué brillante que es lo que me pedía la herrera eso me interesa porque era lo del sucubo eso me interesa porque es un sucubo y sucubo todos sabemos lo que pasa cuando sale un sucubo excepto arasi arasi es la única el único personaje sucubo y bardo que probablemente se pase virgen y encelibato toda la partida de rol pero oye eh o sea muy bien rompiendo tropos la verdad que está súper bien decía que en los campos estaba la floresa flor brillante o algo así pero no la he encontrado así que ya aparecerá tendría que comprarme libros de botánica y esas cosas pero tampoco estoy muy puesto como siempre este mes o sea todos estos directos tengo la sensación siempre de que espera voy a dejar un poco el volumen de que está mal siempre tío el sonido ahí a ver calla copón que eres un pesado flipante pues lo tengo al 20 tío pero estos cascos son muy poderosos y se oye siempre muy fuerte ahí queda el pueblo vamos al chaval el colgante que nos dio alguien con la vaca va a pasar algo ya verás la vaca alguien se la va a robar y va a ser la risa ojalá alguien robe la vaca la robo yo si hace falta la mato ey el chaval el lul en serio esperate te voy a decir algo sobre tu marido no tiene que tumbarse esta es de la animación entera hasta el último frame he visto juntos a julian y a celina pero no te pongas nerviosa celina quería llamar la atención pero julian no parecía estar interesado celina puede ser insoportable pero cambiará si se cae julian me ama y solo quería asegurarme de que julian estaba bien sin que él supiera que ah mujeres ah mujeres por favor alguien puede decirle hasta alguien puede decirle hasta actor de doblaje como se habla ah mujeres cuando claramente es una ah mujeres bueno la verdad eso o sea ahí no hay que meterse porque en serio de un inventario petado tú venden algo en algún lado hay alguna algún vendedor o algo así el herrero a ver el herrero venderá pero pero tampoco mucho hola buenos días oigase que pasa he oído que estaba hablando con mi esposa tengo que hacerle una propuesta ojo o sea una quiere polvo de luz y otra polvo de sombra que me darás a cambio tengo meteorito rojo para reforzar su espada uh o sea era o matar al sucubo o ayudar al pavo vamos a ayudar al pavo te ayudaré ni una palabra a mi esposa que me iba a dar meteorito rojo no sé no sé pero al parecer me lo compras todo así que te vas a llevar una gran cantidad de a ver me lo compré a todo pero a bajo precio da igual me lo he quitado encima que estoy mal de pasta que sea un orem por por mierda de esta bombas aún no he hecho y no creo que vaya a hacer así que la base de pociones me la quedo el prendón no lo quiere base para pociones base para pociones la base para pociones me la puedo quedar por si acaso tal es que los zafiros este no le valen nada tío y esto me vale todo bueno ahí te quedas que quiere polvo de sombra este pero esta misión claro no la puedo marcar ah sí puedo he matado a varios ¿qué? devoradores vale luego lo hacemos de momento vamos a hacer lo de lo de Alvin luego si eso haré alguna secundaria concreta por ejemplo hay una crea que busca un panadero eso sí que me interesa solo porque ah son dos partes uy espera solo porque para comprarle pan creo para los para los desgraciados los elfos Alvin y perro de Alvin can I finally pet the dog in the witcher pero bueno pero bueno chicos me han devorado tanta vida tienen estos tú dame tu polvo de cosas pero se te ha ignorado el monstruo todo va bien tenemos que hablar con el árbol en medio junto al río he encontrado un perro herido oh en qué estaba pensando bueno en que quizá podíamos compartir nuestras vidas oh 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 eh pero bueno que no brujero que tú estás muy bien no tengo derecho a poner a Alvin ni a ella en esa tesitura que no que no que no aunque a veces lo lamento que no que no hombre y los echo de menos a los dos estaba haciendo la run full sunny en serio no voy a poder terminar con ella this is so sad esto era porque la dimedita hacía fantasía ¿no? mantendrá a raya a tus pesadillas un amuleto como el tuyo ¿quieres vivir con Alina y con Julian? sueño con Alina la veo en el campo bailando al sol buscando algo me dice no son más que malos sueños Alvin ¿tú no querías vivir con gente corriente? cambia de de un segundo a otro Alvin mira a mí a los ojos y contempla tu propia muerte no tengo por qué escucharte Alvin ves lo necesario que es esta acción cueste lo que Alvin está a salvo ¿seguro? deberías dejar de jugar a matar al elfo ese juego me gusta mucho Alvin muy bien lo dejaré ¿cómo has llegado a aguas turbias? estaba jugando con Sani cuando llegaron el jefe tenía gafas ¿y luego qué pasó? Sani gritó al hombre de las gafas el de Sani soltó un taco vale ¿le hicieron daño? no el hombre de las gafas empezó a llorar a Sani se le da bien eso compadezco salí corriendo y me persiguieron me pusieron un saco en la cabeza yo tenía miedo más que en las afueras cerré los ojos y luego Alina me encontró te creo no quiero no pasa nada seré bueno chachi me ha dado polvo oscuro este o no aceite desconocido ¿qué es esto? caeza de sacerdote un trofero que se puede vender por mucho dinero en serio igual tengo yo eso vale concentrame en los asuntos tengo que avisar a Julian vale vas a hacer eso Julian estaba en la posada creo me arranco me arranco una piecilla ya me sangra así que aparte de este streaming voy a estar chupeteándome la sangre del labio leí un no se de donde que decía que la sangre propia o sea no el sabor no todo lo que sea por muy asqueroso que suene todo lo que venga de nosotros no nos da asco consumirlo en general no en principio en serio ah vale ah si eres tú Alina fue a dar un paseo por el campo y no ha vuelto muy bien iré a buscarla Alina esto es posa ¿no? no se la puede dejar sola colega pero claro Alina era la que estaba cuidando a Alvin jolín pues que poco tiempo ha durado además está cayendo mucha sangre entonces es mucho la hay vale espera voy a ajustar vaya hombre he soñado que era un brujo que luchaba con un monstruo y no tenía miedo solo los tontos no tienen miedo este plano tío que Berengar tiene miedo de matar a un pez gigante ¿crees que es divertido? claro que sí como tú no como Berengar no nos ponemos enfermos pero nos sale caro y además está el dolor ¿te gustaría? no no puedo ser brujo sin eso no hijo no entonces no estoy seguro hola Gerald ¿tienes el collar? siempre lo llevo puesto siempre es hacer cinco minutos si me duermo de día no pero de noche no hace falta que me lo jures sueño con Alina la veo en el campo bailando momento esto son más que malos sueños Alvin vale el sueño de Alvin sugiere que busque a Lina de día ah porque dice que la veía preocupada ¿no? hay devoradores estos los puedo ir matando ah o no así tú picharro dame tu polvo ahí eso eso es algo es un objeto de misión no polvo de sombra ahí está pero no va a estar Alina no se se ha dicho que ese día ¿dónde yo no voy a ver a cercana? fogata uy me estás persiguiendo pero bueno niño que te aplasto hola hola un socorro hay algo aquí ojo vaya nada 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 de momento quita niño que te apetrujo apetrujo por favor habla bien nada de aquí de aquí algo ¿no? pero tirorirori quiero la buena ¿cuál es la buena? la golondrina y me ha pillado una de estas que luego me faltan y hala a sobar y el niño que va a estar mirándome al lado que aprenda a meditar eso molaría enseñame a meditar Alvin me estás empezando cada vez me das más miedo cada vez me das más miedo no me estás tranquilizando en absoluto ninguna de tus acciones son normales pero bueno así de gratis hostia misomar son monstruos o voy a hablar con ellas ah hola buenas noches buenas tardes y vamos a mataros ya tiene el vientre ensangrentado ¿estás Alina muerta? lol pues sí nos tenemos que pegar de verdad ¿y de qué? no te está tocando nadie niño niño mierda oh vaya no puedo farmear el cadáver ah en serio no vamos a comentar nada de esto en serio no hay nada no hay nada que comentar al respecto de lo ocurrido que hice la misión ah vale que Alina se nadaba en el mediodía vale hasta luego ojo lo siento pero estás muerta ahora vas a decir algo ¿es Estris? ah no ah es el que está enamorado pero que no ha sido ha sido ella ha sido su hermana epa ala que lío ahora muere todo dios esa tía me la zumbé pero bueno todo el mundo se convierte aquí en fantasma y esta va a ser una dama de la noche hola buenas noches hola te veo bastante mal la verdad quien eres un alma condenada a vagar eterna quien te maldijo yo misma al matar a mi Celina se me niega el amor y el sol que tuve matarte también ah tu eres buena bueno que te vaya bien hasta luego hay que matar al poeta este ¿no? o sea no sé ha sido es culpable jolín que fantasía menudos plots se muere todo dios aparecen mil fantasmas menudos plot hangers o sea la chica esta mató a Lina por celos porque quería estar con Julian y el otro mató a la chica porque quería estar con con a Lina y ahora Julian me matará a mi ah yo te mato tú eras el poeta tú estabas cantando una canción Celina ha matado a su hermana lo ha confesado discutieron y se un accidente tenía celos de ella y no pude controlarme Celina envidiaba a Lina Lina no ha muerto se ha convertido en una dama del mediodía terrible no cometas ninguna estupidez si Adam tienes muy mal aspecto como voy a tenerlo mi amada lo siento ahí ya está todo bien no sé a cuántas personas tengo que decirle que ha muerto cuánta gente qué guapo he de decirle a Julian que que Celina mató a Lina y que ella es una dama del mediodía pero que el tonto este mató a Celina y se ha convertido en una dama en medianoche yo imagino al brujo llegando y diciendo a ver esta tal cual total que 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 te quedas soltero bro ese es el resumen así así facilito ese es el resumen de hoy te quedas solterito pero podemos solucionarlo si te mato y nos quitamos de mierdas ¿dónde estás tú? ¿estás cantando? bro hasta luego vale ¿qué es un...? ¿qué es un...? a lo mejor es muy tonto ¿cómo te he dejado colega? ¿qué es un...? ¿qué es un...? Dice dos petacas de licor de primera y un aperitivo un anillo a... oro cien no... bueno mira por cien ore a mí ah bueno claro los veinticinco que he apostado a ver jajaja ¿te puedo vender algo? te puedo vender esta mierda ya esto no no tengas libros guays pero es que no tengo dinero general se supone que tenía que encontrar a Alina ¿y la has encontrado? sí sí maravilloso siéntate y tómate algo jajaja Alina ha muerto se ha convertido en una dama del mediodía una diablesa ¿ha muerto? sé que es duro pero no podemos dejarlo así si no hago nada al respecto empezará a morir gente en el campo entiendo haz lo que puedas te pagaré será más de un penique de plata haz lo que tengas que hacer brujo y si puedes lo intentaré creo en la razón ah que mate a Alina pero le rezo a Melitele para que Alina y yo volvamos a reunirnos te mato tuve un mal presentimiento y lo rechacé ah creo que necesito tiempo para aceptar la idea de que Celina la mató probablemente contar la historia entera que sea buenísima hostia hola bigotillos ¿qué tal? muy buenas tardes Adam la mató estaba enamorada de Alina pero yo he contado y mató a Celina Adam la mató estaba enamorado de Alina perdió el control y mató a Celina por todos los dioses es terrible ¿cuánto? haré lo posible pero yo he faltado a María de ahora con alguien que sepa maldiciones ¿quién matrioska sabe aquí de maldiciones? ¿tú sabes de maldiciones? no, no oh, pues sí ¡míralo! pero bueno, señor que me... señor usado por profetas y oráculos auguraba el futuro aunque a veces preguntando quién es la más bella los espejos de Nehaledia son corteses señor por favor el espejo de Alina no era cortés tal vez sí encontramos los fragmentos reparamos el espejo y se lo enseñamos a Alina se dará cuenta de quién es llámame cuando me necesites señor por favor hasta luego o sea ¿de qué va usted? los fragmentos en el campo vale pero vamos a ir de noche porque así me puedo encontrar con ese viejo campesino sabe menear bien míralo lo da todo es que no es ni una habitación es que es muy triste esto dos de plata dos de cobre así un poco lo mismo estas las tengo todas así estas no vale hostia hoy he visto que hoy que es el día del rol gratis o algo así X-Ren no me ha sacado ha sacado un par de partidas de al menos una de de night ¿no? me suena haber visto al menos una un par de one shots sí es que me suena haberlo visto ahora si eso me lo descargaré pasa que todavía no he podido pillar el libro a ver no me marques ahí o sea es en el campo y ya está me tengo que leer bien según te haga partida o si lo si lo pones en algún lado que yo pueda conocer vale está en el campo 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 y de paso pillamos el polvo oscuro para el asucubo ya verás la cosa va a ser que vamos a llegar al asucubo y vamos a decir tengo esto para ti y voy a decir si no me lo das te te doy la fantasía pero bueno ¿qué es eso? es un wyverno ah están como por aquí ¿cómo ibas tú el de de witcher? el juego de rol ¿te refieres al juego de rol? o dices a este juego si te dices a este juego me queda poco a lo mejor unas 4 o 5 horas o más probablemente más el juego de rol lo tiene un amigo a ver si es que no se lo ha leído todavía está en ello pero bueno chaval que te quieres quitar ah si está ahí abajo ah no ¿es esto? no pensaría que es esto ¿no? a ver pues eso este juego me deben de quedar unas 4 5 6 horas a ver si me lo termino antes de que termine julio y puedo dedicarme a otras cosas joder es que tengo que dar una vuelta entera ¿qué tienes en mente para después? no te lo sé decir ahora pero te lo sabría decir en un no lo sé ah 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 si el día 4 de agosto sale el DLC de blasphemous y me voy a hacer el blasphemous otra vez que ya me lo pasé en su momento me parece una pasada pero el DLC mete cosas guays y sobre todo mete un doblaje español muy bueno entonces me apetece me apetece volver a pasarme el blasphemous entonces me volveré a pasar el blasphemous y y no lo sé porque Mario no me apetece hacer ninguno coño tú no tienes el espejo entonces uy no deja leerlo porque no estoy en posición normal lo oí por muchos directos me dio pereza a mi me gustó un montón pero ¿dónde está entonces el niño? me estás dando mucho miedo deja de seguirme por favor ya pues ahora ahora mismo sería un buen momento para jugar a blasphemous porque le han añadido le han añadido un nuevo DLC gratuito que metió un montón de cosas y y eso y el doblaje del todo en español pero ¿dónde está el espejo? es esto claramente ¿no? claramente es esto vamos a ver un momento a lo mejor tiene que ser de día en plan para encontrarlo joder va a suponer que tiene que ser de día entonces hay una fogata por aquí bueno a ver el plan el orden de desarrollo es dormir y ver si de día puedo hacer esto ah no albin deja de seguirme que te voy a matar al final por favor que pendón te va a meter así con la espada de plata un poco tranquiliza esto a ver vamos a ver el de arriba no me gusta este sonido ah joder bien grande ahí ah claro porque es del día porque Alina es del día verdad 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 y y so Me cago en la leche Alvinquita de en medio Es que te mato Por favor Vale, ya está ¿Dónde está el siguiente allí? Venga, espera Tiro-ri-ro 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 ¡Epa! Dámeme el miedo Vosotros sois las... No, espera No sois vosotros, ¿no? No, no sois el espejo No sé si os iba a estar como ilegal matar a esta gente Pues supone que... Tenemos que ser neutrales, ¿no? Entre los adoradores del dragón y los humanos Pero no sé si son lo mismo Los pezones y los adoradores del dragón Ya veremos Probablemente Buenos días Luego vamos a pasar a la otra Tengo que hacer lo mismo pero de noche Círculos druidas Alvin de verdad ¿Me vas a seguir todo el camino? Dale el cuchillo Dale el cuchillo Y lo mueva muy rápido Que no... Virtualmente no hace nada Pero no... Se creerá que sí Pero no hay druidas Solo una novia Oh... Nada que pueda meter Vale Ey, esto va a ser un nuevo Sí, ah no ¿Qué me da? Veijos del fuego Intensidad señal de Igni Oh vale No es que use señales en absoluto Siempre pongo Puesta a la principal porque es la única que se usa para algo Ah, una zona de poder Ritual de magia, ya está ¿Qué hace esto? Tensidad de la señal un cien por cien Vale, eso es lo que hace eso, ¿no? Buenas noches, monseñor ¿En qué puedo ayudarte? Quítate la barra postiza para empezar Uh Ah Solo esto ¿Hay algo que pueda hacer un brujo por ti? Tengo un problema ¿En qué puedo ayudar? Cerca de aquí hay un círculo de druidas con una estatua No es de... La cacería salvaje ha empezado a... Hostia, la cacería salvaje Esa es llamada, eso Espera atraer las almas de los guerreros Ya me he topado antes con la cacería Quiero que mates a nueve fantasmas Un número sagrado de los druidas Quizá la aparición del brujo Ahuyente al rey de la cacería Como recompensa Lo haré Recuerda El rey de la cacería Entonces, ¿cómo lucho con...? Busca raíces de mandrágora en los túmulos Que están cerca de la cabaña Esta hierba mágica... Eso parece... Gracias, hombre ¿En qué...? Tengo que hacer una... ¿De qué se trata? ¿Quién está enterrado en los túmulos que vi delante de la ermita? Caballeros que murieron sirviendo a la dama a lo largo del tiempo Puede tener algo con la armadura aquella Caballero defendió su honor contra el caballero del cráneo negro Eleverer ¿Cuidas tú de los túmulos? Así sirvo a la dama Su poder se siente cerca de los túmulos ¿Alguna...? ¿Qué sabes de la cacería salvaje? Es un grupo de espectros desquiciados Que surcan el cielo en busca de almas semejantes a ellos Gracias Perfecto Ahí están los túmulos A ver... ¿Qué dice la misión? Bueno, vamos a seguir haciendo esto Ya haremos eso si... Si precede Por cierto, señor ¿Ha visto usted a la fantasma que tiene aquí metida? ¡Igni! Te dejo de fondo que entra partida del LOL Uf League of Legends ¡Qué infierno! Todavía hay gente que juega ese juego Me da igual Cada vez ¡Ah! Me persiguen Dinero, dinero Pescado Joder Joder, Alvin ¿Cómo te lo cuento? Ahí te desgracien, ¿sabes? Estaba ahí, ¿no? La ves y acto seguido como ese Que se carga la montaña y la tapa Oye, Yennefer no sale en este juego, ¿verdad? Joder Verás La tía es detrás Quiero caerles bien No quiero que mueran Ah Tus visiones son un don No una maldición En tu mano está usarlas debidamente No lo olvidaré ¡Quita, hombre! Un artesano que repara el espejo Vamos a ir haciendo principales Y luego ya Secundaria Si Si precede Si procede No precede Es que tendría que hacer Tendría que comprarme para hacer nuevas pociones y tal Pero Me da tanta pereza ¿Qué es eso? Ah, el mono este De mierda ¿Te puedo quemar? Imagino que no Imagino que no Tampoco mejoro nada el aguante máximo Ni las señales Por eso solo puedo hacer dos Pulsos Pues que da igual Prefiero subirme full daño Y full ataques Al fin y al cabo En el fondo de mi corazón Mantengo la primera premisa Que tuve Cuando dije Voy a pasarme de Witcher ¿Qué es? Vamos a piñón Vamos a piñón A hacer full principales Y olvidarnos de este juego Cuanto antes Ya no me sigue el niño Este hacéos muchas secundarias Para lo que tenía yo pensado En Wicima hice un montón Porque estabas obligado por el dinero Porque yo me lo gasté todo Sin pensar que luego lo iba a necesitar Y aquí igual Porque me he comprado La espada guays Pero fíjate Que me he comprado La roja esta meteorítica Súper chula Y hasta ahora Solo me ha hecho falta La de monstruos Que menos mal Que me haya tenido Para comprármela No es el hijo del herrero Hostia Absolutamente Tienes algo que decir Sobre la Sobre el sucubo Un cliente ¿Por qué te sorprende? Es raro que alguien Compre armas en aguas turbias Yo no soy tu padre Mi padre me dijo Que vendiera armas Quizá que Quizá Tengo Ay Qué guapo Ese Por cierto Toma eso Mira cuánto meteorito Venden Tío Lo que es que me da igual O sea Meteoritos me sobran No tengo uno Solo uno Una solar ¿Se puede grabar? Espera ¿Puedo grabar esto En la espada de plata? Ah vale No Es el momento De la creación De la espada Vale Vale Es el herrero El artesano Ah vale ¿Eres capaz De reparar Un espejo roto? Por cien LOL Trato hecho Toma estas piezas Te pagaré Cuando hayas acabado ¿Y si te mato? Lo normal era Pero bueno Están meando cabrón Era darte una vuelta Y luego volver Espera Supongo que puedo hacer Un Un guardar Y salir ¿No? Debería valer En muchos juegos Vale esto Como Concepto de O sea El herrero no tiene Un tiempo Que trabajar Sino que tiene que Recargar Entonces si quieres De verdad ser un buen jugador Te vas a hacer otra misión Y luego ya vuelves Pero si no Ah pues si ¿Qué otra misión principal Tenemos? Es que esta no la puedo hacer Porque el pescado No aparece El pescado este No aparece nunca ¿Dónde hay más ¿Dónde hay más de la agora? Prefiero Prefiero hacer Termina esto Ya hubo Una fogata Y ya está Claro La pesalina No está ya Sin esfuerzo A ver Tú no ¿No? Vale Está en los campos Voy a seguir A ver Que hay A esas ruinas Como estamos todavía En busca de la armadura Que puede estar En cualquier lado Se va por otro lado Puede ser Que hay De que hay Que hay Lo De que hay De que hay Que hay No es Lo Si No Le Como De que hay Bastante daño hacen, ¿eh? Tuma Mira, trozos de... Trozos de bicho Te parecía bonito, mira cómo has dejado el suelo Son cien pies Qué interesante El cadáver lleva aquí mucho tiempo, pero algo impide que los huesos se desintegren Uh, vaya Qué interesante ¿Ya está? ¿Esto es todo? Triste Pues nada, a los campos Está lleno de monos esto Lobo ¿No hay una canción de Miguel Bosé que tiene algo que ver con los lobos? Yo soy tu lobo O algo así me suena No estoy hablando por decir algo Me suena un montón, no sé por qué Alvin Jolín Qué pesado Vale, pero ¿dónde hay mandrágora? O sea, la misión dice que pille mandrágora Ah, pero que la mandrágora a lo mejor es una de estas hierbas desconocidas Claro Pues claro, a lo mejor me como una mierda A lo mejor no puedo... Claro, no podré pillar mandrágora hasta que no... ¿No? Porque, a ver ¿Ves? Ah, no Ah, es allí Vamos a ver si vemos la cripta esta de camino Vale, o sea, la mandrágora está allí Es que todavía me acuerdo, tío La chica cuya misión principal quería que aprendiese es botánica Y yo no tenía botánica Pero no te lo decía en ningún momento Vamos a hacer esto ¿No ha estado aquí ya? No, aquí no es donde fui con Berengar Eso seguro que no Con Berengar era como atrás ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué susto me has dado! Tengo... Me queda gato ¿A que no me queda gato? Ah, sí Me queda gato Para adentro Ah, como te he dejado, chaval Perfecto Déjame que me lleve lo que guarda ese culi Pero bueno Ah, me ha dejado tonto Pero bueno Aprovecha que me aturde para... Para curarse ¿Me puedo comer algún algo? Pescado tonto rico Alpa A ver, que venga mucha gente Juego con... Eso es mucha gente Oh, oh Desde luego no había pensado Lo del aturdimiento Humillaos ¿Qué es esto? Muy buenas noches Uy Me he equivocado en el sitio ¿Quién? ¿No es una señal? Sí ¿O no? Ah, no Aumenta intensidades Pero es que eso es temporal Entonces da igual O sea Virtualmente da igual A ver Pero bueno Que hay mini gente aquí Que hay mini gente Míralos Que hay mini gente Arnés Arnés para gatos Objeto de misión Pero bueno Que sois Pequeños Mini mierdas No sé No sé No se la arnés Paga todo ese Para que vale Pero oye Ahora es mío No se la arnés Y No sé Ah, nada más Bueno, si por ahí hay algo Nada de la armadura Que era lo que yo venía buscando Centauro ¿Qué dices? ¿Qué centauro dices? Está borracho Cemetauro ¿Qué es un Cemetauro, tío? El pesado ¡Ja! Tuto Al final sois el mismo bicho Con otras skins Como siempre ¡Uy! ¿Va a salir otro? Ah, no Vale Eh, por orden Venid todos Ahora, a otra cosa Oh Pero bueno Que es eso Más tan grande Bueno, una especie Una suerte de miniboss Que es ese Cemetauro Ah, pero en serio Solo... En serio, tío En serio Ocupa este hueco Que vale más Que vale más, tío Espera El viejo de la aldea Me decía O sea, del Cemetauro Vale, lo mismo Pero del... No puedo llevar esto No puedo llevar esto, tío O sea, esto va a estar aquí Si lo dejo Probablemente no Probablemente no pueda Vale, pero es una misión de dinero Solo Bueno Pues hay que acordarse De ir al... Al jefe de la aldea A llevarle eso Ay, pues podría haberse la llevado La cabeza del bot Ya no, y tío Que lo teníamos Por allí ¡Epa! ¿Ha craseado? Hasta luego Qué guay Ha craseado Vaya Sin previo aviso En fin Ahora puedo vender la cabeza Del bot Yanoi ¡Ja! Desde la aldea Pues mira Pues mira, sí Ahora puedo vender la cabeza Del bot Yanoi Al jefe de la aldea No me molesta tanto Ya haremos esa misión Cuando haga falta Pues, pues Qué suerte que he guardado aquí ¿Sabes? ¿Dónde está el jefe de la aldea? Ahí Le vendo la cabeza Y ya está Y me tengo que acordar De guardar de vez en cuando Pat He venido ¿Qué tío? Todavía nada Sí ¿Cómo que todavía nada? Espérate ¿Tienes trabajo? Junto al lago Aparece una Dicen que en la cripta del campo Vive una bestia Hay recompensa Trae pruebas He matado al hombre pez Vale Dioses ¿Qué es eso? 800 orens Para mí Adiós Todo rico Uh, pues por el Pues por el cabezón Me van a dar lo mismo Más o menos Por el monstruo ese Pero ya iremos Ahora que sabemos Que está ahí Toma No, espera Es esta, ¿no? Sí Luego eso Me tengo que acordar de De ir a por ese Monstruo Que seguramente sea lo mismo ¿No? 800 orens O así Está muy bien Vamos a guardar Que no pase lo mismo Dos veces Realmente ha estado bien Porque no es No me ha sentado O sea, no me ha molestado Que se haya craseado Porque he aparecido en la aldea Y le he podido dar la cabeza Al boñan hoy, ¿sabes? Que si hubiese estado haciendo Una principal Y todo ese crepetil Así que me molestaría Pero como es Ir a la cripta esa Y matar al bicho ese De hecho puedo ir corriendo La próxima vez que vaya Voy corriendo En la dirección esta De este monstruo Pillo el cascabel Y el resto es todo basura Así que da igual ¿Por qué corre tan lento Ahora, Gerardo? Ahora va despacito, ¿no? Ahora va más rápido O no, no lo sé Se llora Le vengo a traer un espejo Le vengo a traer Le vengo a traer Oh, mi salvador Que te amo yo a ti Que te amo yo a ti Mírala El batisterio robano del siglo I Después de Cristo ¿A quién no le va a gustar? Ah, eres tú Ah, pues sí Sigue a la dama del medio Alina Mira en el espejo Alina Mira bien Es Tan romántico Soy Alina He de dar Alina Estás muerta ¿Por qué dices eso? Me siento Qué raro Hace un calor infernal He de coger frambuesa ¿Por qué se niega a irse el alma de Alina? ¿Por qué eres tonto, niño? Tengo que estar contenta ahora Que piensa en su boda No sabe que es un fantasma Mátala, Juan Mátala, mátala Una vez oí que una dama del mediodía No quiso casarse con un neocardiano Una leyenda Le preguntaré a la gente que está al tanto Le prometí a Julian Gerald, ¿quieres a alguien? Sí Sí, pero eso no es asunto tuyo Lo sé Jamás a Shani Sí Ah, el fantasma de la pesada esta Qué perecita Mira, podríamos hacer esto ahora Vamos a hacerlo rápido Y así agarro la cabeza del cachopo Y... Oye, Josema, de verdad ¿Tú sabes cocinar cachopo? ¿Nos vas a hacer un cachopo? ¿Vas a hacernos esa... ¿Vas a hacer... ¿Vas a...? Eso va a ocurrir Somos 20 de momento ¿Qué? 20 Pero no éramos 17 Se ha apuntado gente Qué desgraciados 20 Qué asco ¿Por qué? ¿Pero alguien ha dicho algo? ¿Se habéis hablado por ese grupo? ¿No habéis hablado? 20 en el grupo No, somos más ¿No éramos más? Ah, vale Que has echado a dos Así se hacía lo fuerte Es verdad Somos 20 Pues una es... Eso... O sea, una es Sara Pregúntale por privado a Sara, eh Pero por privado O sea, Sara Pregúntale por privado Porque Sara no lee los grupos Si quieres que Sara vaya Pregúntale por privado A ver qué te dice A lo mejor... A lo mejor viene No lo sé Pero no lee el grupo Porque el grupo no lo va a leer Pregúntale por privado a Sara Si quieres que venga Y si no, pues ya la sacas O lo que sea Y... Y... No, da igual Es que Marta no va a venir Marta me dijo Ojo Me dijo Luego a lo mejor Si llegado el día me apetece Que no creo Habría algún problema en que fuera Y yo No creo Pero claro Si tienes que reservar A lo mejor Llegar y decir una mesa más No... No les mola Así que... Así que... Pero no creo que le apetezca Porque ese día hemos quedado Así que no... Luego no va a querer Vamos a hacer una cosa Voy a pasar de los otros Que me dais mucha pereza ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! ¡Madre mía! ¡Qué ciclado que está! No es team Pero si que hay Semi-elfos Pero eh Por ahí si que hay ¡Oh! Estoy imbécil Si estoy atacando Con la espada normal Y no la de plata Es que estoy idiota ¡Jolín! Con razón Estoy atacando con la... Toma tetas Pues porque no te... Porque no has visto En este juego te acuestas Con un montón de gente José Pero cuando digo un montón Es como un montón Literalmente con cada mujer NPC Que hay Si tiene nombre Te puedes acostar ¿Es un putero? Si No lo sabías Gerardo Es muy putero Pero muchísimo De hecho Si Puedes pagar A una señorita De compañía Para que Ocurra Ocurra Ah, está vivo Epa Que me moriré A 메�ura ¿É queật? ¿É que? No ¿É que ¿É que No ¿O No Pero sí, Gerardo es mala persona Gerardo Yo lo estoy intentando llevar por el camino del bien Que consiste en ir a buscar A una señorita en concreto Pero... Pero se pierde, Gerardo, se pierde A ver, ¿dónde está el cascabel este? Porque es objeto de misión y así luego no tengo que volver ¿Es aquí? No No ¿Ahí? Sí, ahí están ¿Dónde los saco mierda estos? ¿Dónde los lemmings? Que no sé para qué vale eso Seguramente más adelante te lo digan Más adelante algún personaje Hitará un este de gato Vale Eh... Vale Vámonos Creo que no, recordad que no había nada más en este sitio De interés Eso sí Voy a guardar Ah, no puedo guardar Claro, porque estoy luchando Es que me gustaría guardar antes de salir Pues y vuelve a grasear De interés Indeed ¿Alguien está ahí? No, grabar No, 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 nunca No, no, no por si acaso a ver ah ah no es una cosa que puede hacer esta mierda la puedo hacer toda pero son secundarias la idea se va a hablar con con la idea se va a hablar con el tonto este con Jaskier probablemente vas a hablar con Jaskier a Jaskier le dices el este no ha funcionado ya que estamos allí entrego la cabeza del del chinotauro este si puede leiremos oye tu idea increíble del espejo no ha funcionado le hacen la palma del hombre y dices ahora es tu problema muy cerca al oído le dices ahora es tu problema porque aparece tanto texto en pantalla le doy yo a la tabulación para que me marque las cosas interesantes ves hay una fogata hay una hierba desconocida lo hago yo hay una hierba desconocida hierba desconocida luego cuando tengo que le voy de vez en cuando cuando necesitas ir a un sitio y no sabes donde esta o por si el mapa o sea tu sabes que en este mapa no se ve una mierda pues a lo mejor hay por ahí algún algo interesante o cuando necesitas encontrar monstruos es un recurso bastante típico que lo hagas con una letra muestre todo lo que hay para encontrar el agua está bien chida la verdad es que no o sea no mucho no especialmente ¿para cuándo es? ¿para cuándo es qué? ¿qué dices? deja de hacer preguntas o paga 5 euros ya conoces el trato tiene una donación tórica del Paypal que está bien para el año que es The Witcher no es tan viejo ¿eh? dos mil pocos dos mil seis dos mil siete ¿de qué año es este juego? míramelo anda el dos no es del dos mil diez y algo diez y muy pocos porque el tres es de no porque el tres es de dos mil quince yo estaba yendo a la aldea mejor a la posada y es que ya está en la posada el tres es del dos mil quince o catorce creo que catorce este juego es de dos mil siete pues no están o sea no sé trece años han envejecido mal eso es segurísimo porque el equipo pasa que el equipo era muy pequeño la peña que hacía este juego era muy poca era muy poca gente hostia verdad todos invitados a la boda habrá que decirles que que no jaskier a ver como te lo cuento esto ayúdame no tú no que me dé hostias en la posada quien contigo pero es muy fácil o sea le ganas enseguida atento al combate trepidante ya está dame mi dinero no es bonito no es interesante todos estos sistemas en el dos y en el tres están mucho mejor hechos así que con la dama del lado me he quedado con el tenemos un grave problema hace tiempo desaparece luego no se has intentado no tiene sentido no entienden no es mata a Dagon así se llama el monstruo lo haré Dagon sale del agua cuando se derrama sangre sobre el altar oh se supone que tal con lo no es tan sencillo o sea le tengo que matar a Dagon mira ves como mando ve a ver quiero que el fantasma de Alina descanse milagrosamente Alina tenía un espejo de Nehalenia usado por el espejo no ha funcionado Alina se quizá ha perdido su poder no Alina sabe quién es pero se niega a hacer viendo a su hermana un problema como aparición nocturna Celina Celina todos conocemos ese cabello turbulento una mano alzada en los labios es Alina Alina Celina suena mejor da igual a veces de noche Adam presta atención de Celina maravilloso se dice que el arte y la magia son parientes ¿sobre qué tengo? sobre la muerte el espíritu de Alina vaga no es un encargo habitual pero soy un profesional ¿algo más? no la provoques necesitaré tiempo tienes hasta el anochecer vale entonces que o sea tenemos podemos matar a Dagón y lo deliberará a la chica he quedado en Jaskier por la tarde junto a las frambuesas podemos hacer eso porque ¿dónde está Dagón? ah si está aquí al lado vamos a vamos a a matar a Dagón ¿no? no creo que sea tan fácil porque ¿qué es lo que dice? he matado a su acorito debido a un tiempo de cesca de la isla está guay el baile de las tierras de Wissima va muy lento Gerardo antes corría más le ha bajado la estamina tiene las piernas dolidas ah pero esto me saca ah claro esto me va a la orilla claro 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 niño por favor basta ya o sea ¿de qué vas? pequeño trozo de desgraciado míralo siguiéndome es que te vas a llevar un espazo oye Berengar todo te va guay a ti hace mucho no hablo contigo voy a hablar contigo Brorengar fui a la orilla del río y vi que estaba muy solo es una canción ¿me la puedes cantar en un audio de Whatsapp? y la pongo es que no sé cómo se canta eso cantame o sea cantame ese trozo en un audio de Whatsapp y lo pongo mentiroso te pido una cosa no te acerques a Alvin ¿y eso? adiós mira aquí viene listado final y pone otro es que de verdad a la orilla del río y vi que estaba muy sola espera ya está saludos espera suscribió fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola y ya está saludos suscribió a Alivia Games podéis suscribir con Twitch Prime si tenéis Amazon Prime claro también os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube unirnos a nuestro canal de Discord también es gratuito todo ya sé lo que te voy a ya sé lo que te voy a regalar por tu cumpleaños te voy a regalar una tabla de madera con escrito o sea tallado tu frase para que te la cuelgues y siempre que la vayas a decir la leas pero toda de seguida y siempre digas la misma solo necesito una tabla de madera no hay huevos es que no tengo una tabla de madera huevos hay lo que no hay es una tabla de madera no es fácil conseguir una tabla de madera o sea no es tan fácil como darle de hostias a un árbol y craftearte no es tan fácil mira no te lo dije en los libros el rey pescador es como un semental míalo ese de ahí en los libros es como que se las tira todas si me la regala la quiero grabada o serigrafiada serigrafiada que pocas veces he oído esa palabra lo siento tío no tengo tablas de madera además no o sea olvídate que pereza Dagon es un pez es un hombre pez gigante de la mitología de Lovecraft espero que sea igual espero que no sea un Dagon distinto si no me sentiría muy insultado eh la dama del lago buenas noches dama del lago jolín no es usted como una divinidad que hace usted aquí en mitad de la nada Josema tranquilo tiene voz de señor perdona no recuerdo tu nombre tú no lo sabes pero conozco tu reputación tiene voz de señor debo advertirte que Jaskier se toma muchas libertades confío en mi fuente la sirena Senas ¿sirena? sí ¿por qué? ¿qué te dijo Senas? que evitaste el conflicto entre el príncipe de Aclobal y los habitantes de la ciudad subacuática gracias a ti y a tus amigos los humanos y los bodiano y es prometedor espero que aquí todo salga bien Senas mencionó tu inteligencia te invito a usarlo ¿quién eres? me llaman la dama del lago pero la dama del lago no no era Ciri no es mi siervo las mujeres a veces necesitan hombres para conseguir comida y protección ah eso es lo que dice ¿no? esta es la que se tiraba al pescador a ver ¿cuál de estas frases hace que me la folle? mi señora ¿puedo hacer algo por ti? se ha perturbado la paz en mi tierra supongo que cada bando tiene un líder informal supones bien puedes hablar con el sacerdote me ocuparé de ello ¿quién tiene razón? da igual quien tenga razón quiero que se reconcilien entonces tienes que matar a Dagón para hacerlo volveré pronto encontrarás pistas sobre la naturaleza de este ¿el qué? ¿qué le he dado? ¿qué le he dado? ¿tú o Berengar? oh hablaré con Berengar ¿sí? sí mi señora dicen que he vuelto a la vida pero he perdido la memoria ¿puedes ayudarme? sé que no volviste por casualidad respóndeme eh la verdad es que no soy dueño de mi propio destino confío que al pronunciar esas palabras entienda su peso de acuerdo de carácter fuerte sin duda recupero alabo el deseo de forjar tu destino gracias mi señora quiero hacerte una preg ¿sí? mi señora ¿qué les ha pasado a esos caballeros andantes? ¿cuáles? la culpa la tiene la leyenda del santo grial ¿lol? mis audaces caballeros afirmaban que su destino era encontrar el santo grial no encontraron el grial eso es ¿conoces la leyenda del grial? sí algo así ¿quiere regalos de los humanos si los volvían hoy? adiós bueno pues hemos visto a la dama del lago ¿dónde estaba? yo iba por dagón ¡ah! que no es tan fácil matar a dagón ¡ah! ¿en serio? no puedo ir a por dagón ¿no había un altar por aquí o algo? hostia esa cosa va a ser todo grande hola buenas noches bueno no era tanto un huevo se ha dado este el altar ha estado por ahí se ha muerto oh ¡ay! no quería pero yo quería hablar contigo no hablamos como amigos ojo 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 que sale que viene ese mamut sí que es muy dagón sí que es dagón el de Lovecraft a ver es muy pequeño el dagón de Lovecraft tiene como mide como un par de trasatlánticos juntos la verdad ¿qué hace Gerardo? ¿qué hace que me tome alguna pocienca ¿qué tenemos por aquí? algo guay alguna que aumente el daño regeneración de aguante es que tampoco voy a usar hechizos son iguales ah vale es que tengo un montón no le puedo dar ¿what? ah espera ¿qué pasa? ¿por qué no puedo? ahora tengo que matar a sus lacayos es que como que les está dando pero la espada rebota está perdiendo vida pero no sé ni cómo no sé está nada bueno no Está muriendo al menos Que dices, oye No sé bien por qué Pero está muriendo Rebota todos los ataques Es matar a los seguidores Sí, debe ser Claro, pero cuando está algún en medio Rebota el ataque All in All in Con la curación All in, es que está en medio, claro Tiene que matar antes de deshacer que era uno Hay que dar menos vida, ¿no? Sí, está muriendo Ya está No me vas a dar la cabeza de Dagún o algo así Eh, una runa ¿Cómo responderá a los Los ancianos de Del sitio este De Wissima Sí, pues es Sí, un poco La copia del Dagún Lobecraftiano Redéis un K, eh Pero es que sois un montón de wyvernos A lo mejor me reventáis, ¿sabes? Vamos a hacer unas Bases inteligentes Vamos a guardar ¡Nya! No son tan fuertes Son bastante débiles De hecho Alá Yo venía a ver Nunca A ver, nada más A veces tienen cosas interesantes No es un hacha Oh, fíjate ¿Quién va a decirlo? Puedo ir a cobrar Un contrato A ver Vamos a ir a ver A la dama del lago Primero A ver si Contarle que hemos matado a Dagún A ver Decirle que hemos matado a Dagún Puede ser a lo mejor Un Un nexo común Entre los peces Y los humanos Oye, Dagún está muerto Dagún era chungo Para ambas partes Así que Puede ser ¿Tú me dices algo? Ah, y todavía tengo el bicho este Basiliscos ¿Me persigues? ¿En serio? Ah, ya está Vale Pues eso Habrá que contarle a los Humanos y los bollanoi Que Dagún está muerto Decía No, no Había que matar a Dagún Dagún era En realidad El bueno En realidad Dagún era El salvador Nosotros le llamábamos Goliat el constructor Voy a guardar Por si acaso A ver Que misiones me quedan Y ahí llegan Para cobrar Con compensa Busca Ya es que Dejo de tarde Junto a las frambuesas Vale Como el sacerdote No está ahí todavía Imagino Vamos a Cobrar recompensa Con Julián Y al lado está Yaskier Y luego de ahí Vamos Porque debe ser Por la tarde Más o menos De ahí vamos al campo Y sin necesidad De dormir Eh Sin necesidad de dormir Encontraremos Yaskier Me puede ayudar A matar Los wyvernos Y todo Se va corriendo Míralo Que miedo Te ha dejado La ingle Suelta Ah no Ah no Como no Si quieres Hacerte el Que La salamandra Me obligó A divulgar Unas cuantas Fórmulas Y me sometió A varias pruebas ¿Por qué? Quería casarme Anda Tener hijos Amigos Los humanos Me odian Y los niños ¿En qué se diferencia Tu querida caer No te diré Que soy mejor Que tú Déjame Verte me saca De quicio Adiós Venga hasta luego Oh ¿En serio? Uh Es que la misión Esta del secreto Del berengar Mira Que la llevamos Arrastrando Desde el principio El juego ¿Dónde es esto? Sí Sí O sea También nos Vamos a ir a la aldea También para pagarle Para enviarle la cabeza Al jefe de la aldea Y Y para el contrato Del wyverno Que los contratos Es eso Te los pillas todos Y si por un casual Haces uno Haciendo las principales Pues te lo Te lo quitas Y tienes ya más dinero Que va de empana Mira Esto es en la posada Perfecto Estamos al lado Vamos a ir primero Al jefe de la aldea Eso va primero No está No está Está sobando Porque es de noche No es de noche No Es como media tarde Muy feo Me parece Voy a tener que dormir Aquí Pero no hay hogueras Tío Una sala posada Ojo A saber Para que vale La cara A ver A ver Esta Hay muchas plantas Que a saber Si valen Para algo Si quiera Como nos faltarán 80.000 Fórmulas De alquimia Pero bueno Por eso juego Fácil ¿Sabes? En el segundo A lo mejor Juego normal En el segundo A lo mejor Me jugaré normal El verano Que viene Probablemente Si para entonces No tengo Death Stranding General Se supone Que tenía Que matar A Dagon ¿Qué tal Con los Ya está Muy bien La gente Te toca Cumplir Con tus Obligaciones Ah Me ha dado Un diamante Para que Quede un diamante Toma Ya está Eso es todo Te lo puedo vender A ti Y el otro Donde está Será el Posadero ¿Y el posadero? No hay nadie Tío A ver Me sobran orens Vamos a descansar Hasta que sea No sé Media tarde O así Ninguno de oro Nunca Ah ya los tengo Estos De broncea No me quedan Tío Vamos De las señales Me ha tenido que Empezar a subir De las señales Eh ¿Qué hora es? Es casi anochecer Con jasquires Hasta el atardecer Vamos a suponer Que más o menos A esa hora Que debía estar Todavía el jefe De la aldea Mira si estás aquí tú Ah huevos Aquí hay tres Maravilloso ¿Quién es algo más? Alguna Alina y Celina Las hijas del alcalde Han muerto Lo sé Una tragedia Se dice que Adam Mató a Celina Eso esto ¿En qué? Al Al Algo más ¿En qué? Adiós Vale pues Esto es Vale vamos para allá Y cuando tal Ya Como tal Ya se hizo descansar Una hoguera por allí Vamos a poner a la casa De los jefes de la aldea Y entrego la cabeza Que me dará unos cuantos horas más Pero no me voy a gastar Nada de dinero Porque luego en la siguiente zona Probablemente Este la última espada O así Eso sí Quiero hacerlo del herrero Y ahora me ha generado curiosidad A lo mejor la misión esta Del druida Puede estar bien Que nada más El lago me ha dicho Que vaya también Ahí a hablar con ese druida Que tenía un info Espero que esté aquí Sus hijas han muerto Tiene que estar bastante triste La verdad Lo habéis visto ¿No? Estaba viendo Pero que eso no era humano No ha muerto No Tienes trabajo Para un brujo Junto al lago Aparece una cría Dicen que Hay recompensa Trae El cemetauro De la cripta He visto suficientes 800 Tónico ¿Ves? Hay humanos Los elfos Viven en la Sone Es cierto Tengo una recompensa Especial para ti Pronto ofreceré Oh Perfecto ¿Cómo están las cosas Entre vosotros Y los boyanoy? Gracias por matar A su sacerdote Esto les enseñará A no meter ¿Qué me ha dado? Tía rúnica No está aquí Ah sí Esto Temporalmente Vale Pues eso Me queda Más o menos Llegamos dos horas Sí Más o menos En una hora y media Cortaré Lo he dicho Hasta las siete Va a ser largo Va a ser Streaming largo Y a las siete Me tengo que duchar Porque a las ocho Me tengo que preparar Para irme Que me voy a A cenar fuera Así de plan Loco A comer A cenar Comida china Es verdad Que tendré que llamar Para ver si está abierto O no Joder chaval Iskiti mataba No sé si es por la tarde O sea Es por la tarde No sé si el juego Reconocerá La hora O si me tengo que dormir En En el sitio este Mejor no tengo que ir a dormir Pero le va a cantar Una canción O sea El plan es que Jaskier le cante Una canción Para hacerle ver Que está muerta Estás muerta Estás muerta La verdad Es que Está mucha broma Pero Jaskier En realidad Es como buen poeta El sol Acuma la tierra No Ya está Por la tarde Junto a las frambuesas Te has podido A comer un poco No pero ya es por la tarde O sea Es que a lo mejor Anochecer No es por la tarde No podéis haber dicho Una hora Es que como no hay horas Pero todavía Hay ya más del mediodía Es por la tarde Es que no quiero que sea Anochecer Pero el cielo El cielo no ha cambiado Claro Y sigue habiendo Damas del mediodía Y Jaskier no está allí Voy un momento Y si no Pues ya hago anochecer Y ya está No está No está Y tú lo mismo Y tú quieres algo O sigues siendo En la misma Mojimierdas Te juro O sea Supongo que te sigue Por el hecho De que De que tenga que hablar Contigo De vez en cuando Y le es más fácil Ahí a seguirte Pero joder No sé qué haces Siguiendo Vale Vamos a suponer De manera muy loca Por cierto ¿Cuántos? Es que siempre voy a ir Sobra de pernas Pero algún día Me quedaré sin Y me voy a rir bastante Vamos a suponer Que por la tarde Se refiere A la anochecer Es por la tarde Ya no hay Ya no hay Más de mediodía Míralo Ahí está Vale Bastante horrible No te voy a mentir Me he asustado La sombra Ya es que El vero Jolín Bro Eso es mafioso ¿Qué tal el poema? ¿Podemos hacerlo mañana? ¿Por qué? Demasiado tarde Tendrás que improvisar ¿Más ellas quién? ¿Vas a tocar en mi boda? Jeral y yo Hemos compuesto Un breve poema Para dos ¿Qué? Adelante Te la lío Sus labios sellados Sus ojos blancos Su pecho helado Su corazón parado Sigue en este mundo Pero no forma parte de él ¿Quién es? La difunta La nueva vida Brota Es que un cagader Es muy bruto Su alma brilla Con la remembranza El muerto Vuelve a la tierra De su niñez Para buscar De su amada La tez Su pecho se alza Pero sigue frío Sus labios se mueven Sus ojos absortos Ha vuelto al mundo Como nos la lía Ya es que Sí, sí Un fantasma Un fantasma Nos rima una mierda Y si ya te han vengado Eso desgracia ¡Miala! Reunión de monstruos Me hacen mucha gracia Los dos Cadáveres desgraciados estos Me remuerde la conciencia Se ha hecho justicia Estoy condenada A recorrer los campos De noche Hasta la fin de los días Lo de esta fantasma Creo que se me ha curado Todo el juego Pero si fuimos capaces De eliminar una maldición No veo por qué No deberíamos Me ayudarás ¿Por qué? Lo intentaré ¡No! ¿Por qué salvé a Abigail? ¿Su honor o su virtud Estaban amenazados? No ¿Por qué se estaba infringiendo La ley? ¿Wait? Esto es del Esto es del primer capítulo Soy grupo Ni juzgo Ni castigo Resuelvo problemas humanos No siempre con la espada ¡Qué guay! Cuanto menos La historia es muy original O sea La historia tiene puntos muy originales ¡Míralas! Ya son Ya son Ya son Ya son Ya son Ya son Hasta luego Faltas tú, ¿no? ¿Cómo hace que no se matchen? No tú sabes que a través en el mapa A ver En una escala de Cosas guays Eh... ¡Espérate un momento! ¿Es por esto que no aparece El pecado? ¿El sacerdote pez? Bueno, es que de momento Es que no sale nada más La única misión que exista Es este La de hablar con el Sacerdote pez Aún no la tengo que hacer más Le ve bien, señora Pero no O sea Imagino que Para que la otra se vaya Tiene que ser vengada O sea Para que esta se fuese Simplemente teníamos que Darle a entender Ah, por eso Tiene que ser hasta ahora Porque es la hora En la cual el día termina Y la noche empieza Curioso No, pero... Eso Julián Tu mujer Está bien muerta También te digo Que si para liberar A un fantasma De su tormento eterno Lo que hay que hacer Es matar a otro señor Como que no, no No sé Que se haría en ese caso O sea O sea El tonto este Mata a Celina Y Celina se queda fantasma Dice Yo solo me libero Solo dejo de ser fantasma Si matas al tonto este No Porque No sé Lo estaríamos matando Hablo a nivel moral de verdad No a nivel de A Gerardo Ni a Gerardo ni a mí Nos importa un bledo Porque es un videojuego Pero Estamos en la venganda Hice lo que pude Por Alina ¿Cómo ocurrió? El alma de Alina Encontró la paz A Celina No hubo manera De ayudarla Gracias Gerardo Estoy un día ¿Ha preguntado Alguien por mí? No Sí Casi se me olvida Gracias Adiós El rey pescador ¿Cómo? Espera ¿Cómo el rey pescador Ha preguntado por mí? Te compraré las pieles De basiliscos Había visto basiliscos Es que te puedo vender Cosas de estas Pero 300 Me parece muy poco ¿No? El rey pescador El rey pescador Entonces tenemos que hacer Que no se me olvide Lo del herrero Y lo del Y lo del ermitaño Y hay que ir a velar Con la dama del lago Y Pero bueno Eso es más adelante ¿No? Son secundarias Todas esas Esto lo tengo que hacer Esto Tengo que decírselo Esto aún no lo he hecho Y esto es lo del Esas secundarias Sí que las haré Porque me interesan O sea Me parecen curiosas Así que antes de irnos A este sitio Las haré Fuera de cámara O dentro de cámara Da igual Probablemente dentro Lo que sí me gustaría Eso sí es Antes de agosto Haber acabado este juego Aunque tenga que darle Tocho Aunque tenga que darle Con bastante Fuerza Antes de agosto Me gustaría acabar este juego Porque en agosto Como he dicho antes Empieza Blasphemous Me gustaría hacerme el Blasphemous El Mario Sunshine Me lo quiero terminar Porque no me quedan No me quedan casi Estrellas No me quedan muchas En realidad En otro directo Me lo debería hacer O no No lo sé Y el No Man's Sky También nos queda Muy poco Lo hemos mirado Y el No Man's Sky Nos quedan De misiones Principales Pocas Luego pasa que el Atlas Se nos puede alargar Y Es que el Atlas Se nos puede alargar Encontrar todas Estaciones A lo mejor es mucho Bueno Estoy hablando yo De este juego De ese juego Estás dormido ¿No? Pero no puedo entrar ¿No? Ah, va, ese sí que puedo enter. Todo borracho, el rey pescador. Buenas noches. Le he robado todo. Vale. Albin, de verdad. Que te maten, tío. Que te mate quien sea. Vale que la misión va de salvarte. Que al final se supone que te tengo que querer. Porque se supone que quiero a Sani porque te quiero a ti. Pero, Dios, eres un pesado. Eres muy pesado. Niño, de verdad, eres muy pesado. Que te chumben los sumergidos estos. Vamos a guardar, por cierto. Eh, da igual a que hora vayamos a la dama, ¿no? No está en el lago. Está en el altar de Dagún. No es Dagún, eh. Es Dagún, con U. Es una O-O. Que aquí lo digan distinto. No es Chutulu. Es Cazulu. Las cosas... Los dioses del Ovecra se dicen bien. De toda la vida. Aquí te ha pesado. No es Asastastod. Es Azatod. No es... Eh... Subnigura. Es Subniguraz. Ahí el Cazulo. Espérate. Antes de entrar habrá que... Ah, vale. Ahí el Chutulu. Claro, claro. Hay mucha gente que dice Chutulu. Muchos ignorantes en este mundo. Que dice... No sé cómo se dice. Chutulu. Tarulu. Cazulu. No es complicado. Y si no, ya. Apréndete a decir el... Zunrunrilewata... Me lo sabía. Lo prometo, me lo sabía. Sabía decirlo. Ahora no sé decirlo. Señora. Sí. Sigue teniendo usted voz de señor. A Berengar no le interesa el destino. Mi visión era sobre ti, Geralt. Lo que tú digas. Cuando llegue la hora. Te ayudaré con un ruido. Pero no vamos a fornicar, ¿no? Sí. Mi señora. ¿Lo apruebas? Has enviado al más allá un alma en pena. Conseguiste que Alina se reconociera con una canción. Cierto. Has matado a Dagón, la deidad sanguinaria. Sí. Tú solo piensas en fornicar, ¿eh? A ver. Es Gerardo. Es Gerardo. Yo no soy. Yo no. Era la mejor opción. Quédate en medio, bicho. Es Gerardo. Yo no soy. No pienses mal. Es Gerardo. Y porque los cuadritos esos molan. Cuando tengo que taparlos. Mi señora. Me necesitan en aguas turbias. Así, ¿por qué? El destino te ha traído aquí. Tenemos que hablar. Naturalmente. Soy una diosa. Tú la espada del destino. Acepta este regalo de la dama del lago. Te ayudará. Eso son excusas si lo sabes. ¿Qué regalo es ese? Dos espadas. Ojo, cuidado. ¡Mira que sí! ¡Dame esa espada! No, no sé que sea la mía. Ha recorrido un largo camino repleto de peligros. El regalo de estos espacios saca un polvo. ¿Quién es el que está pensando en...? ¿Quién es ahora el que piensa en cochinadas? ¿Migotillos? No, caballero. Enfréntate a los enemigos sin miedo. Protege a los indefensos. No me hagas... Ya. A Geralt ya le nombran caballero. Este es tu juramento. Y es así para que no lo olvides. Álzate como caballero. El destino no te dará descanso. A Geralt ya le nombran caballero en los libros. Como sea peor que la que tengo. Ah, ahí se ha ido. Pero me da una... Ah, sí. Aero... Iron Dying. 60% Tango más 5% Crítico, ceguera, gripe y dolor preciso. Está muy bien, la verdad. Si no fuera porque me ha perdido la otra espada. ¡Que se va! ¡Mira mi espada! ¿La tengo que dejar ahí? Pues la tengo que dejar ahí. Lástima. No la puedes vender, imagino, tampoco. Espera un momento. A no ser... ¡Nah, no! El hueco de las espadas de plata. Es el hueco de las espadas de plata. Es como si hubiese sentado una espada normal. Pues eso, que en Geralt, o sea, se llama a sí mismo Geralt de Rivia. ¿Dónde me manda ahora? ¿Dónde me manda? ¿Dónde me manda? Espera. Ya la tengo, ¿no? No. No. O sea, esta es la que tenía antes Porque esta no la puedo soltar, ¿no? Puedo O sea, esta es la que tenía antes Que es una mierda Que hice la misión A ver No, me sigue mandando aquí Ah Hay que ir al lago, a lo mejor Pues eso, que a Geralt de Rivia Le... Le... O sea, él se llama a sí mismo Geralt de Rivia Porque... Porque... Porque dicen en algún momento Que llamarse solo Geralt No le gusta a la gente O sea, solo Geralt No le gusta Y... Y... Y Geralt de... Y Geralt... O sea, y... Y no tiene apellido él Porque es un brujo y tal Entonces no tiene apellido No se nos accedería A ver... Y entonces en un momento Del libro De uno de los libros avanzados Él participa en una batalla Y salva a una mujer Una anciana Que de hecho La anciana pierde como media cara Le... Le pegaron un espadazo Y pierde como media cara El regalo Lo daba al lado Me decía A pena verla Habrá que hablar con Alvin A lo mejor hay que hablar con Alvin Y la marca ahí Porque está imbécil Vamos a ir a ver un momento Y la mujer le dice Pues como regalos Os nombré caballero Y está Yasquira ahí Y entonces dice Y dice Os nombré caballero ¿Cuál es vuestro nombre? Geralt Y hace ¿Y de dónde sois? Y entonces dice Alguien de Rivia Dice Pues ahora seréis Geralt de Rivia Y le nombre caballero Entonces oficialmente Bajo la... Esta de no sé quién Él es Geralt de Rivia Che pues no sé Dónde hay que ir Supongo que A lo mejor hablar con Alvin Porque la misión Dice Alvin Pero como te marca ahí O en el lago A lo mejor la dama Está en el lago ahora Ah no No porque el lago es ese Ah ¿Ves? Hostia Faltaba Opa Ahora confiesas Estaba persiguiendo A la bestia En las afueras Cuando me atraparon Me fugué Y luego ayudé A Kalkstein A entrar en la torre De la ciénaga Por desgracia ¿Por qué me estás contando Todo esto? Quería contártelo A la cara Y ver esa famosa Mirada a Helm No voy a juzgarte Significa que no me censuras No apruebo tus decisiones Pero las entiendo No me cae mal El Berengar este Tío no sé Haz lo que creas conveniente Toma Volveremos a vernos Lobo Blanc Carta de Berengar Berengar se ha marchado No volvamos a vernos Tengo que acabar un trabajo Acompáñame si quieres Sí Te acompaño a donde sea Tengo que acabar un trabajo Acompáñame si quieres En serio ¿Qué me has dado? Ah, esto Ah, pociones Esto rico Ah, mira ¿Dónde está lo que me ha? Tengo que acabar un trabajo Acompáñame si quieres Vale, hay que misiones Hay ahora Ah, no, vale Vale, nada más El lago Otra vez lo mismo ¿Y el secreto de Berengar? Se ha marchado Creo que vamos a vernos Vale Pues supongo Me puedo ir Hasta luego Beren Me ha dado una misión Y no sé qué Me ha dado cosillas No sé yo Vale Si es Opa ¿Y tú? Gerald de Rivia He oído hablar A menudo De tu muerte Perdona Pero no recuerdo Rayla la blanca ¿Qué haces aquí? Cazar monstruos ¿Has visto una unidad De elfos por la zona? ¡Oh! Cuidado con lo que dices No eres intocable Si descuento ¿Me estás amenazando? Bueno, pero no es Créatelo, sí Solo te ayudo a evitar Ten cuidado tú también No Sin duda Wysima arde Y los no humanos La han convertido En un campo de bat Mi deber me exige Que detenga la unidad Liderada por Y él se han refugiado En la aldea Y han tomado rehenes Hablaré con los elfos Siegfried respondió por ti Así que me fío Tu intervención En el banco Evitó que las ardillas Consiguieran oro Para comprar armas Y provisiones Intentaré convencerlos Tienes mi ¿Qué le ha pasado a tu mano? Durante la guerra Mi unidad cubría A unos civiles Que se retiraban Ah, hostia Como quemadas Las ardillas Actuaron como vanguardia No tuvimos ninguna oportunidad No tiene nada que ver Lo que pone abajo Una herida honorable Una mierda honorable No tiene absolutamente nada Que ver lo que pone abajo Lo hicieron para doblegarme Para arrebatarme La guerra es cruel Nos corrompe Una mierda ¿Qué quieres? Hostia, cuanta gente hay ahí, ¿no? A formar Perros A formar Perros Si no Se te va a decir Hay un montón de gente aquí ¿Cómo? A ver Le voy a parar con tú, Briel ¿Y esto? Espera O sea La secundaria Solo del capítulo 4 Vale Es que trae tantas siempre, tío Diente devorado para la bruja Tres pedazosisco para Julián Alpas Vale 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 No me he enterado un poco Eso que ha dicho De que no he cumplido El El encargo Adiós Adiós Buenas noches Jolín, que desgraciados Tubriel es la elfa, ¿no? La que me pedía pan Que se me olvidó darle pan Dijo que tenemos que ir a ver con un panadero Para traerle comida Que valía como 20 orens La comida y ya está Se me olvidó No lo hice Claramente Ve Hubiese estado bien acostarse con una diosa Hubiese estado... ¡Ah! Gracioso Ángel, es llamado, ¿no? ¡Geral! Jaskier Los elfos de Toruviel Han tomado rehenes en la aldea ¿Qué hacemos? He hablado con Rhaela Lidera a los caballeros de la orden Geral Alvin es uno de los rehenes Ya lo sé Intentaré negociar con ellos Me pondré al acecho Detrás de la casa del jefe del al Muy bien Hablaré con Rhaela la blanca Y con... Te las apañarás ¿La culpa ha sido mía Por no traerles pan? ¡Ja! Verdad No se lo he traído Y se han cabreado Primera misión fallida, ¿eh? No lo... O sea, no sé No lo pensé Nunca... Es culpa mía Por no traerles el pan Si os hubiese el pan No estaríamos en esta situación Qué guay, ¿no? Mira, los rehenes están aquí ¡Yeah, Alvin! No me quedo en fuerza ¿Sí? ¿Estás bien? No Me siento raro ¡Uh! Oigo lo que pien... ¿Tienes el collar? Sí Siempre lo llevo puesto No quiero oírlos Geral ¿Por qué hacen esto los elfos? Porque son mala gente Han perdido su aire distinguido y hermoso Se ve el profundo odio que sienten por los humanos Lo recordaré Geral Está a punto Tengo que hablar con Toru Bien Quédate aquí Está en la casa de Celina Ah, estás aquí No te había visto Toma pan Toma pan Luego podéis mataros Como mejor os parezca No liberaré a nadie Si intentas alguno de tus trucos Estos doy morirá ¿Qué voy a hacer? Claro Que no lo sé A ver Yo siempre he ido Rol a los humanos ¿No? Sí, esto Yo ayudé a este tío Para acabar con los ScoiaTel Los nuevos dueños del banco Agradecieron la intervención de la orden Accedieron a financiar la cruzada Contra los no humanos No tendremos que esperar mucho Para ver los resultados Bueno Ganan los humanos No está bien Pero tampoco está mal No hay tiempo que... No me preocupa Preferiría salvar a Alvin Pero si no Se produciría una matanza Y tengo amigos Brujo Este es un momento crucial Y lo que haga Quiero a Alvin, tío Exactamente ¿Qué hago? Debemos volver a Wissima A decirle al rey pescador Que se prepare Nos vemos en la orilla Estás al final Probablemente sea el final Probablemente no puede hacer Nuestro de misiones Pues qué mierda Bueno Quiero que Alvin se vaya No permitiré que le pase Nada malo Este pequeño Ha acabado queriéndote Como si fuera su padre Nosotros no matamos niños Qué lástima Pues me conseguí hacer El resto de misiones Y había algo interesante La del herrero Y tal La del La del tío este Y la armadura Pero bueno Al final te tienes que quedar aquí Doce horas Para hacerlo todo Yo he ido Full principal Full principal No he visto en qué momento Iba a ser un No retorno Es una trampa Nos atacan Porque tenía voz de tío aquí Oh oh Me han rodeado No Niño mierda Epa Que no Que no Que no Todos son enemigos Hostia Habré cogido El peor final Ya no puedo hacer Transmisiones No Todavía parece que sí ¿Puedo hacer esto? Entonces ¿Dónde están los campos? Si todavía puedo hacerla Tío Quiero hacerla Ojalá aún tengo tiempo Es que si vamos a Alvin Ya es el final del juego Eso es segurísimo Te nombran caballero de la dama Y tal Y luego Tu decisión es una mierda Es que verdad Que ya era Todo el tiempo Todo el rato Está diciendo Quiero ser neutral Quiero ser neutral Quiero ser neutral Y todo el rato Está diciendo No puedes No puedes No puedes Siempre tienes que escoger Un bando Y el juego sí que te pone En esa tisitura Tienes que elegir Un bando Tienes que elegir Elfos o humanos ¿Te parece justa La esta de los elfos O no te parece justa? Y el problema es cuando No lo sabes Como yo Es como No sé Yo no me meto en la guerra Pero sí que es verdad Eso Que los humanos Han oprimido a los elfos Y estos quieren la revolución Pero es que yo no estoy A favor de revolución Así que Por eso Lo que he elegido Es eso Largarme de aquí Y no Oh ¿Y esto? Opa Hostia Puedo matarte Me gustaría ayudarte Querido corazón No Si encuentro el modo Volveré No Tú me odias Como todos ¿Qué no te odio tío? ¿En serio? Bueno Pero nos lo pasamos bien En la cama ¿No? Cuando te regalé el anillo No tiene restos tampoco Bueno pues hasta luego No sé A qué ha venido eso De verdad Pero bueno Vale Ya supongo que todo se ha ido a la mierda Ya a estas alturas ¿No? Voy a ver si puedo hacer esto Del 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 ermitaño Pero yo creo que ya está Se ha ido todo al carajo Creo que conforme está todo No sé si voy a poder hacer Ni siquiera lo de Lo del polvo oscuro Te voy a quedar Adoradores de Dagún Paso a vosotros tío Vuestro dios está literalmente muerto Literalmente vuestro dios ha muerto No deberíais quizá Buscaos otro Buscaos otro nuevo Otro nuevo lugar Al que adorar Pues me imagino que este capítulo Podríamos terminar ya Si Si hacemos esto Entre comillas rápido Si esta misión no es muy larga Y luego hacemos la de la noche Podemos Podemos irnos tío La armadura no la voy a pillar La armadura no la voy a pillar La armadura no la voy a pillar La armadura requiere que te visites Todas las criptas enteras Me da bastante pereza Trabála contigo De la gama ¿Verdad? Tengo que hacer De que se He oído que eres un experto En la leyenda del santo grial Buscas el santo Tal vez lo haga Hablemos primero Has de saber Que la leyenda del santo grial Se lleva estudiando varios siglos Seguro que conoces una versión resumida A ver Tres teorías Hay centenares Bueno Vale Tres La clásica Bien elegido El grial es una copa Un poderoso objeto mágico Cuyo significado De algún señor en el pasado Tiene poder para curar Todas las enfermedades Envenenamientos y heridas El dolor Se convertirá en Parece una de las baladas de yasquiera Que le falta una historia de amor Todo el que beba de esta copa milagrosa La primera no me interesa Y Fue popularizada por un tal Dan Bronce Y empieza con una teoría intrincada Sobre el origen de la palabra grial Tras leer unas cuantas páginas Grial es Sang real Pero esto Esto no es bien Esto no es Lo que está escrito En En el libro este de mierda Dan Bronce Dan Bronce Dan Brown ¡Ahhh! 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 ¡Qué buena! Dan Bronce Es Dan Brown El autor del libro este ¡Qué buena! Basta de conspiraciones Bien elegido Es todo Adelante Los caballeros llevan mucho tiempo Buscando el grial Dan Bronce Grandísimo Gran referencia Está muy guay ¿Hay alguna instrucción? Por desgracia Solo La filosófica La más esotérica El grial no tiene ninguna forma concreta Esta teoría afirma Que la busco Que insinúas Sirvo a la dama Y soy más perspicaz De lo que piensas ¡Uh! Sé que has vuelto Al final de tu periplo Es posible Gracias ¿Ya está? ¿Esto es todo? Uy Pero la cabeza Ya se aparece por la noche ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, tío! ¡Hala! Mira que lo estaba pensando Que tengo que guardar ¡Buah! Pues a saber Cuando ha sido ¡Ostras! ¡Qué mierda! ¿En serio? ¡Ah! ¿Cuándo ha sido, tío? Cuando he entrado a los campos Antes de hablar de todo Del Grial Puede ser Junto antes de matar A esta señora Bueno No ha sido mucho Al menos Oye No está mal Ahora aparecerá La aparición No sé Voy a ir a malas ahora Pegue Eres un monstruo peligroso ¿Yo un monstruo? Yo un monstruo Y si podía hacer esto Todo el rato Porque no lo hicimos Al principio ¿No? Esto no la libera De su tormento Como tal No es técnicamente La solución Ya no está Atormentada Se supone que no hay Un cielo Ni un infierno En esta En esta mitología Creo Vaya ¿Se atacan entre ellos? Ah no Qué pena Pues está bien ¿Habría alguna otra opción De ayudar a la tía esta? A lo mejor es que El eso de haber hecho La misión final Activa una serie De consecuencias A lo mejor sí que Podría ser Averiguar De alguna manera Cómo resucitarla Para cómo Acabar con su sufrimiento Pues es que Como he entrado aquí Me ha atacado Vale Pegamos la mandrágora Y guardamos Lo volveré a preguntar Así por el Grial Está guay Dan bronce Eso está muy bien ¿Cómo sale ese libro, tío? El código da Vinci Vale, vale Estamos saliendo Desde que de Darwin No, no El código da Vinci El código da Vinci Es el título Luego están los otros Inferno Y cosas así Me he visto las pelis Todas Creo Están entretenidas Pero Ya está Se termina ahí Ya está Es que no te dice nada más ¿Por qué la dama del lago Es escéptica? Muchos buenos caballeros Partieron en busca del Grial Y abandonaron sus puestos De guardianes de la paz Y la justicia Bajo El rey pescador Es mudo Y todos los caballeros Pero es una diosa ¿Crees que las diosas No pueden sentirse solas? Tengo de que Eo y vos tal vez Has seguro Aiz La Que el Grim Esta que insiste Que al Gra Espera Me queda hacer una pregunta Tengo de que Quienes sé Que es una diosa A veces la veo vestida De blanco Te gusta La amo Creo que la dama No es de este mundo Pero su influencia Fascina En que puedo Gracias Ahora había como que llevara Como que llevara Esta de los druidas Una florecilla O algo así Sí Así que Los druidas A la interna Pero que los fantasmas No me molesten No sé Pilla el muérdago Pero no Muy igual Ah vale Ahí Bien hecho Esto es por la noche ¿Verdad? A ver Donde hay una Joder Joder Otra vez hasta allá Como se camina rápido En este juego Tenemos que llamar Tenemos que llamar a un sitio Para llevar la cena Y dice Es que es gracioso Ángel ¿Has llamado ya? No estoy ahora liado Estoy en directo ¿Puedes llamar tú? No es que yo también estoy liado Entonces no va a llamar Ni Dios Ahora llamaré Joder Si solo es llamar Para decir Oye Aunque estemos en cuarentena Seguís O sea Este sí funciona O sea Podemos ir aquí a cenar Y mirar Sí Y a tomar por culo Si no hay que pillar Más mandragola ¿No? No O sí Ah vale No A lo mejor No tenía que guardarla En el círculo En el círculo Es druidas Se imagino Que sí ¿No? Porque No tengo O sea Era lo único Que podía meter ahí dentro Mira Ahí están los espíritus Habrá que meterles Cizalla Cizalla No Cizaña Con ñ Te reviento Chaval Porque hacen daño ¿Eh? Ah Ya está Joder No falta como el rey De la cacería O algo así Pensaba que decía Que el rey De la cacería salvaje Estaba por aquí Y en estos campos Tengo que estar atento Porque está lo de los Devoradores estos Que te sueltan El polvo negro Para el sucubo Que esto también Lo tenemos que hacer aquí En los campos Tú estás en tu casa ¿No? Cerrado ¿Aquí? Ah, pues no Ah, sí Ahí Que era un libro De vampiros La cabaña O el ramo De siempre vivas Vuelve El libro de los vampiros Habla de alpas Lamias Fleders Y Garkins La campaña Te servirá Bé, dame el ramo Cuidado con él Gracias Acepta también Este saco de sal sagrada Gracias, hombre Esto Pero me lo han dado Ah, esto Una guirnana lucial Y no me gusta Como suena Guirnana lucial Suena que se lo podría haber dado A alguna novia Tengo de que se ¿Quién es caballeros que murieron? ¿Quién está? El último está vacío Vale A ver ¿Para qué sirve el ramo? Tienen el poder De eliminar Pero bueno Pero bueno Tremenda Liada Tremenda Liada Se le podía Liberar la maldición Ahora ya no me vale Para nada Pero bueno Tremenda Liada Wey Tremenda Liadita Que mal Chaval Que desgracia O sea Tendría haberla hecho Mucho antes Y mira que era fácil Tío Si era solo llegar hasta allá Que bendito Desastre Esto lo hacía Se hacía secundaria Antes de las principales Te sacas un montón de cosas Bueno Es lo que es un RPG Ahora sabemos que a partir de ahora Siempre queremos un sitio 100% secundaria Bueno el de Witcher 2 100% secundaria Y luego principales Vale Vamos a marcar la última Que nos queda Que es la de Tentación ¿Cuánto polvo negro era? Era 9 ¿No? Tengo 4 Pero bueno Pero bueno Pero bueno La maté Porque no me dejó otra opción Además lo peor es que no me llevo al libro Que me hubiese valido Para algo El libro Sí que me hubiese servido No voy a cargar partidas O sea Me molesta Pero no hasta el punto De que no me importe una mierda Pero bueno Me siento Muy dolido Que me acosté con esa señora Tenía algún tipo de vínculo Mi plan Es que al final De toda esta historia Haya hecho algo bien Para acabar con Con Sunny Vea O sea Solo es dar vueltas Hasta que pejan de voladores Pero bueno Y no le puedo poner al cadáver El El ramillote este Joder Qué susto Qué mal ha salido todo Alvin ha desaparecido Y se ha ido a hacer la mar Acabado bien todo Para la chica esta Y para la dama del lago Eso sí Pero tú eres un adorador Mira hay un devorador Oh dos Perfecto Como es el que siempre muera al lente Es la persona a la cual no está Estás apuntando Siete Tiene que salir más Seguramente Simplemente caminando Encontraremos Ya está bien Para que se vea sin pedida Para la dama de la noche Y total Es que pensaba que era más complicado Pero no Total Llegar hasta aquí Con el Con el muerdago Que tenías al lado Es que me parece que el muerdago Estaría por ahí perdido El muerdago estaba ahí al lado Tío Yo qué sé Me sale súper mal Pero bueno Como en cualquier partida de rol Tú tomas unas decisiones Y vives con sus consecuencias Como en cualquier partida de rol Así que esto es Al fin y al cabo Es un juego de rol Es rol Tú tomas unas decisiones Y el mundo obedece A esas decisiones Con consecuencias Si tus decisiones No han sido correctas O el orden El orden en que has hecho Las decisiones No ha sido el correcto Podría haberles dado el pan Es que no les han dado el pan A los elfos Aquí Prima un montón Esto está bien La verdad Y la verdad es que De alguna manera A mí me ha dado Una palmada al culito Está bien El que las secundarias Tengan que ver Con la principal ¿Vale? O sea, está muy bien Que si no las haces Pasen cosas O sea, que no puede ser Que esté completamente Ajeno Que simplemente sea O principales o secundarias No, no Que hacer principales Además de una manera Muy orgánica Entonces, no sé Me ha gustado Me ha gustado Al final He pillado Mira, contrato al devorador El polvo al herrero ¿Viste dónde está? No están los dos Como en el pueblo He pillado Por lo del Lo del este Pero también he pillado Por lo de los elfos Que seguramente A mí me imagino Que el juego Está scripteado Hasta cierto punto Pero seguramente Si les dabas el pan Algo cambiaba Tal vez que a lo mejor Sí que es verdad Que estaban ahí y tal Pero yo creo que Lo del pan Ha sido Concepto principal Para Para que se hayan enfadado Porque tenían hambre Y tal Tenían que hacer algo Así que en ese sentido Ha sido culpa mía también El mono Pero bueno La vida es Como es Es dura Buen RPG Buen RPG Muy bien O sea Muy orgánico Muy bien traído Todas las misiones Y todo esto Pero ahora ya no están Todos en el pueblo Luchando ¿No? ¿O sí? Espero que no Es que es eso Si hubiese hecho secundarias Antes Muchas cosas hubiesen cambiado Pero tampoco puedes seguir full secundaria Porque si no No te No se te No te avanzan Tiene que haber un ¿Es aquí? Que me den una habitación ¿En serio? ¡Oh! ¿Está todo cerrado? Porque están aquí pegándose A lo mejor se están pegando todavía A lo mejor ya no puedo hacer nada de esto Ojo No creo que se estén pegando ya ¿No? Han ganado ya Han ganado la orden Han ganado la orden Todos se van pisan De pronto ¿Sabes? ¿Hay alguna vez aquí? Me estoy empezando a asustar De que no pueda ni entrar En casa del herrero La vaga La vaga está ahí Al menos Bueno, ¿puedo dar algo? ¿Te meto un veneno? Carne Toma las jugas Para ti, para tu cuerpo ¿Pero dónde duermo yo, tío? Aquí no nos gustan los que son como tú Pero bueno Mira, fogata O sea, ya me jodería Que se hubiese muerto todo el mundo O sea, hay pisans ¿Qué me falta? Nivel 3 de vigor Eh, una poción llamada Alcaudón Qué guapa No, esa alquímica mejor Ahora me despierto Están luchando No, pues los elfos Han perdido ¿No está el herrero? Solo están los de la orden No puede ser Pero bueno ¿En serio? ¿No están? No están ¿En serio? Por haber avanzado tanto la principal Ya no están ¿Cuál es eso? No han encerrado a todos los cadáveres Ha muerto el herrero, tío ¿Y tú no puedes llevar a Alvin? Ha muerto Ha muerto todo el mundo, tío La bruja Y los del otro sitio también ¿Qué me estás contando? Qué mierda, ¿no? Qué tremenda mierda A ver, voy a intentar Oír ahora la posada En serio, la posada está cerrada Claro, si no O sea, de normal por nada se puede ir O sea, han muerto todos Han muerto No, no Ya está Te has ido Creo que es por eso que ha dicho Geralde Que me voy O sea, se acabó Has decidido largarte A lo mejor si me quedaba a luchar, tío Es que pensaba que iban a matar a Alvin Ostras Tremendo putazo, tío Me he quedado sin lo del herrero Esto está cerrado, entonces, ¿no? No existe este sitio Ostras, tú Pues sí He tomado las peores decisiones Bueno Las decisiones muy malas O tendría que haber hecho Esto tendría que haber hecho antes, tío Pues nada Me tengo que ir Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal, ¿eh? Que haya un momento En que la zona termine O sea No puedes hacer más secundarias Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Joder, me deja muy mal, ¿eh? Joder Joder Che, qué lástima, ¿no? Qué mal Bueno Hemos escogido la neutralidad Es lo que pone ahí Y con Berengar Tampoco hemos acabado bien, tío Qué desastre Con lo tranquila que parecía este sitio Al final Ha salido todo mal Qué sensación de mierda, ¿eh? Para Para el brujero Ojo Que a lo mejor todavía nos tengo que matar ¿Sabes? Brujo ¿Qué ha pasado? Malditos fanáticos Sin una pizca de profesionalidad Me arrebataron el mal Cuando me negué a atacar Como habíamos acordado Mi ayuda Bueno ¿Cómo acabó? He decidido no implicarme en la lucha ¿Qué hay de los elfos? ¿Quién sabe? Los vencedores Han muerto Haz agua y cima ¿Volvemos a agua y cima? ¿Otra vez? ¿Me puedes pedir de ti, chica resuelta? Tú eres la que me dio la bienvenida a este lugar ¡Upa! Ah, ¿en serio? No Pero por la noche A ver Vamos a Vamos a hacer de noche Ahí no va a haber La analla de esta Ya no Ya quedamos que no iba a haber nada No iba a haber trato con ella Me ofreció Me ofreció fantasía Pero le dije que no Pues nada Ya es que tengo 11 horas esperando ahí De pie Es lo que hay Todavía estoy O sea Estoy todavía como intentando salvar este sitio Como intentando Darle un último No hay nada, ¿verdad? No está el Bodianoi No sé dónde está No está ahí A ver Eso hace otro Bodianoi Era el que estaba La Dama del Dago Pero Calla pesada Lo Hay Sí De la Qué lista Claro Cuidado Bueno Pues Aguicima Es que es verdad Muy mal ¿Qué ha pasado? Alvin abrió un portal y desapareció De vuelta a Aguicima A lo mejor a Tri Se le ocurre algo Aguicima Entonces Aguicima Ahora sabemos que si realmente tenemos interés en hacer secundarias Hay que hacerlas antes Mira el perro de Alvin Yo me lo llevaría, ¿no? Yo es que lo hubiese hecho Si hubiese sido un RPG Un rol de verdad Yo hubiese cogido al perro Si hubiese sido un rol de verdad Hubiese sido obvio Que el cojo del perro Hostia Pues afiaso a los malos, tío Tendría haberlos matado Y haber protegido a los elfos El primero que ha sido neutral He sido malo, tío Pues pensaba que era la chica esta Y es que la orden tenía mi tal Pero son malos, seguro Tendría haber ayudado a los elfos Pero me hubieran atacado Seguramente Bueno, capítulo 5, ¿no? Pronto llegaremos a Huizima No digáis Huizima Es Huizima Hostia, Huizima está en llamas Verás Opa Pa, pa, pa Ahora, estaría súper guay Que hubiese un gameplay De este juego a estas alturas Y Huizima está floreciente Joder, Gerald Esto es increíble Jaskier, deberías acostumbrarte A la guerra La gente sensible como yo Nunca puede acostumbrarse A la violencia y al horror Por suerte los mutantes Calla y dime qué hacemos En la carta de Berengar Había varias pistas Desde luego Eso no es fácil ni seguro Ya Pero estoy muy cerca Y no voy a rendirme ahora Como un sabueso Tras un rastro Vamos a la antigua Huizima Lo mejor es atravesar Huizima Pero allí aún se combate Por fin A ver Brujo Jo De verdad quieres venir? Nunca te abandonaría Pero la situación puede ponerse intensa Dale una daba Es que tengo miedo No Pues has dicho antes que tienen miedo Sigue siendo el capítulo 4 Ah no Es el 5 ya Eh El lobisome No espera Si eras Vincent Es el lobisome Perdón No sé si se ha oído No supongo que sí Saber de quién son las órdenes Ha subido la moral Tengo que entrar a la antigua Huizima Si voy solo tendré alguna oportunidad ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Tengo un trabajo para ti Jaskier Con respecto al rey Radu ¿Por qué desconfío? Es cierto No se me da bien hablar con los reyes Es por aquí abajo entonces Ah no Los infantes de la orden son malos ¿Por qué? La orden son chungos Tío entonces los hubiese matado en la anterior Carmen Gracias Gerard ¿Cómo están las chicas? Siguen hablando de ti Sunny y yo nos hemos hecho amigos Espero que le vaya bien Atiende a los enfermos y heridos de todas las razas Ya veo Por desgracia llevo sin verla A ver si la veo A ver si la veo tío Cuidado Lo haré Saludos Gerard Anda eres tú Enhorabuena por lo del profesor Ese imbécil intentó chantaje Ha sido un placer ¿Qué te trae aquí? Quiero acabar con la salamandra Bien Acabo ¿Cómo están las cosas en Guisim? Mal Es un caos absoluto Gracias a mis agentes Fuentes a Ya veo Adiós Espera un momento Espero que no me mate Espero que no me mate A Sunny La verdad Me doy bastante poco feliz Buena suerte Bueno Te da bien Ya es que Mira es que los Escoyatel también Todos van a por mi Todos son mis enemigos Hostia Zoltan ¡Hala! Llegas a tiempo para la matanza Todo parece tranquilo No hay novedad en el frente Luego luchan, gimen y el frente vuelve a quedar tranquilo ¿Cómo ha ocurrido? Cuando la orden empezó a matar a mujeres ¡Hala! Se rebelaron hasta los elfos más integrados Quizá el gran maestre quería provocar a los no humanos He oído que pretenden reinstalar a los no humanos en Guisima Porque somos más ¿Qué haces aquí? Tenemos que rechazar a los caballeros Luego quiero sacar a los civiles ¿Sani está en la antigua Guisima? He montado una especie Intentaré llegar hasta ella Vamos, porque sí Vamos a hacer esa, eh Esa es la más importante Pues te lo matamos a todos, entonces, de verdad O sea, quiero pasar Porque... O sea, no sé Sois todos malos Realmente me odiáis todos No sois mis enemigos Mi enemigo es la salamandra Ahora mismo mi enemigo es Quien se ponga entre Sani y yo Me he bajado un rato más Pero en realidad debería dejarlo Ahora sale capítulo 5 Señor, es una locura No deberíais exponeros a tal... Es Foltes, ¿ese? Esperad aquí y permitidme que llame a una unidad más numerosa Bobadas, velera Esta es mi ciudad La capital de mi reino Maldito sea, gobierno este país Foltes Y se me niego a ir arrastrándome por las esquinas Buen señor Calla Sabes que esos informes de inteligencia solo sirven para limpiarse el... Luego 2 empieza con Foltes, ¿no? Empieza que tú vas con Foltes contra los Skoyadel Jorina, ¿a quién protejo? Foltes sí que es el bueno, ¿no? Hostia No puede ser neutral nunca, ¿eh? Mira, ¿ves? Es que, claro, pero estos son los de la rosa Estos son malos Porque matan a mujeres y a niños Buena Jax, para Oh, no Eso es malo, eso es malo Jamás, por encima de mi cadáver Esta vez ha faltado poco La próxima tal vez llegue tarde para ayudarnos Creo que ya he visto bastante Velera, volvemos al castillo ¿Qué castillo? Ni qué castillo Un trazo de madera Ah, no, ahí estoy yo ¿Qué hace aquí? Se ha dejado caer Parece que se le da bien ¿Qué hago con él? Nos acompañará Tengo que hablar con él de un asunto Sani va primero A mí no me alejes de aquí Pero bueno Pero y Sani, ¿qué? Brujo de Rivia Señor Es un honor Nos ocupa un asunto serio Mi hija sufre una maldición Y quiero que la cures He reunido a todos los que pueden ayudar ¿Qué? Perdón No he acabado Si los que dejaste al mando Te hubieran fallado Y un traidor amenazara Con echarte del hogar De tus antepasados ¿No estarías furioso? Perdonadme, señor Pero los brujos No nos metemos en política La célebre neutralidad Yo no puedo permitírmelo Los dos bandos Han elegido mi ciudad Como... Entiendo, señor Pero ¿en qué puedo ayudar? Elige No Podrías mostrar más entusiasmo ¿Y si te ofreces a matar A quien quiera? Perdón, señor Pero... Metris Silencio, brujo Antes de que te equivoques A los... Sin duda, señor He de atender asuntos urgentes Habla con estas mentes No me olvides Mi criado te convocará Cuando yo tenga más tiempo Tengo otros asuntos Suelteza la estirge Ah, al final sí que vamos a hacer Una misión de estirge Jolín Pero la misión de salvar a Sani Sigue ahí, ¿no? Esto lo podemos seguir haciendo Vale Pero lo vamos a dejar justo aquí Es un lugar perfecto para dejarlo Uf, gran juego de Witcher, tío Me está gustando bastante Bastante, bastante Hala pues Vamos a dejar aquí Un saludo todo y hasta la próxima Adiosito Y bueno Vivid con vuestras consecuencias La vida es un juego de rol Muy jodido Gracias